La regidora Corine Flores calificó de ilegal la representación de Raúl Alcázar ante la Caja Municipal de Tacna. Señaló que desde el año pasado han intentado cambiar al representante de la minoría, pero no han logrado el objetivo. Olvidemos de que el señor que está actualmente, que es el señor Raúl Alcázar, venció su tiempo, su ciclo, su resolución, el día 23 de julio del año pasado. Según Flores, desde la anterior gestión municipal, Raúl Alcázar representa en la Caja Municipal a los regidores de minoría. El funcionario debió ser cambiado en el 2011, pero hasta el momento no se ha producido el relevo. El señor Raúl Alcázar nunca nos ha dado una cuenta de nada, no ha querido asistir a las reuniones que lo hemos convocado. Con mayor razón, entonces en julio decidimos cambiarlo, pero ahora sí es nuestro representante cuando no queremos que sea nuestro representante. La regidora indicó que desde julio del año pasado, Raúl Alcázar se mantiene como director de la Caja Municipal, sin contar con la resolución que lo designe. Señaló que han intentado cambiar al funcionario, pero la entidad financiera se niega. Se presentó también al señor Julio Gárate con esa propuesta para que vaya, pero ¿qué sucede? Al día de hoy, a pesar de que se ha presentado de todo, nunca nos dieron respuesta. Por más cartas, por más exigencia en pleno consejo, por más reunión que había en ese trabajo con la Caja, nunca nos permitieron que entre nuestro nuevo director. Flores afirmó que hace un mes atrás se pidió el cambio del funcionario. Se presentó una propuesta, pero hasta ahora no hay respuesta. Mencionó que los regidores están esperando que la Caja Municipal se pronuncie acerca del pedido. ¿Cree que hay intereses detrás de esto por mantener a esas tres personas actuales directores de la Caja? Ay, no quisiera pensar ello, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo está en esa pos de, ¿qué está pasando para que no permitan el acceso de otras personas? Flores dejó a entender que existirían intereses para evitar el cambio de los directores de la Caja Municipal de Tacna. Flores manifestó que esperará un tiempo más para conocer si se acepta o no el cambio. De no ser así, tomará acciones legales.